Desde el primero de mayo, los pasajes entre provincias y cantones tendrán un incremento del 15% en nuestro país. Así informó el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, acompañado de Abel Gómez, presidente de la FENACOTIP. En Macas, mientras ya se reanudaron las actividades de transporte, en la terminal terrestre Roberto Villarreal, receptamos tres reacciones a esta medida que todavía no está en vigencia. Don René Sanim, ciudadano de la frontera, no está de acuerdo con el alza de la tarifa. Yo soy de la ciudad de Chuar, provincia de Morona, Santiago, pero habito en la frontera con vecinos de Perú, por San José de Morona. Y nos afecta mucho, o sea que nosotros somos de extrema pobreza, y el alza de los pasajes nos va a perjudicar bastante. Y yo de mi parte, con la gente de allá, no estamos de acuerdo con esa alza de pasajes. Porque, en verdad, si vivimos así, nunca, nunca va a cambiar la vida de nuestro país, Ecuador. Siempre, los gobiernos de turno siempre van en ese extremo que perjudica a la ciudadanía ecuatoriana. Entonces, yo, para mí, no estaría yo de acuerdo con esa alza de pasajes. Don Galo Sánchez, chofer de la Macas Limitada, a pesar del alza, no está satisfecho del todo. La solución no está solo el 15%, porque hoy en día no es que ya estamos con eso. La ciudadanía, el país mismo está viviendo una crisis, que con esto más también nos hundimos nosotros también. No es que nos sentimos muy bien, porque en sí algo nos alivia, algo, pero lo más primordial era que las autoridades, nosotros, nuestros representantes, nos ayuden negociando con la banca, que la banca es lo más difícil que estamos pasando, que la banca nos están presionando, no nos rebajan un centavo de interés de todos los créditos que tenemos. Y el combustible que sube cada mes. Patricio Ponce, recepcionista de la Macas Limitada, tiene sentimientos encontrados. Para nuestro lado sería bueno, porque hemos estado trabajando con pérdidas, ante lo que es la venta de pasajes, ya que el combustible subió una temeridad. Por ejemplo, un ejemplo, le pongo más antes, tanqueábamos con 70 dólares, ahora nos toca poner 80, 85 dólares, la diferencia, y estábamos en pérdida. Vuelta para el sector de los pasajeros, poniéndonos en el sentido como pasajero, sí nos afecta el bolsillo, nos ha golpeado económicamente, ya que esta pandemia nos ha dejado, económicamente bajos esta pandemia. Hay bastante descontento, inconformidad con el mismo pueblo, como le puedo decir, o sea, para nosotros es beneficioso, bueno, porque vendríamos a salvaguardar, a salvar lo que es gastos, pero con este incremento, como todo mundo sabe y todos sabemos, cuando sube el combustible, sube todas las cosas, sube medicina, sube la canasta básica, o sea, sube todo, todo, todo mismo, no podemos decir, solo va a subir en los pasajes, no, no, aquí sube todo, por eso ha sido una lucha y ahora, no sé qué se irá a pasar, según escuchando noticias, que el 2 de mayo se viene una nueva, un paro nacional, porque hay la inconformidad del alza de precios, o sea, en un lado, como le digo, está bien, y el otro lado está mal también. El pasaje de Macas Cuenca desde mayo costaría 12.59, calculó. El pasaje está con 10.95, con el 15% saldría 12.59 centavos, algo así, vendría a estar costando el pasaje desde el 2 de mayo, de Macas a Cuenca, exactamente. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago. Gracias. 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 Gracias.